¿Qué onda receta? Hoy empezamos nuestro viaje por Guadalajara, Jalisco, aquí en Cabana, donde pedimos unos tacos de pulpo mongol, además de un taco gobernador que te lo recomiendo muchísimo, es muy bueno y es una de las especialidades de la casa, además de que cuentan con mariscos frescos muy buenos y una pizza que es buenísima, que es la pizza gobernadora. Y para cenar los tacos probí son la opción porque es un lugar muy rico con mucha variedad, además mucha historia aquí en Guadalajara. Nosotros pedimos de todo, de lengua, de asada, de pancita, de todo para no dejar pasar ni un taco de un gran sabor. Para comenzar el día siguiente de la mejor manera nosotros venimos a los tacos Don José, donde hay tacos muy muy buenos que son de birria, que son de chicharrón, yo te recomiendo muchísimo los chicharrón, son buenísimos, te los preparan con frijoles y un pedazote de miel, pero más. Es una chulada y hay unas salsas riquísimas. Y para la comida nosotros nos venimos a un lugar muy bueno que venden comida japonesa, se llama Peco Peco, es un lugar buenísimo donde venden ramen y todo este tipo de comida japonesa que te la recomiendo bastante. Y claro, no nos podemos ir sin probar el pastel japonés, pero más con nieve y todo, te lo recomiendo muchísimo, no te puedes ir sin probar esta delicia de Peco Peco. Cayendo la noche nos dieron ganas de ir por unos tragos y fuimos a Nadine Rooftop, te lo recomiendo muchísimo, nosotros nos pedimos ahí unos vasos de Donald Trump, te lo recomiendo bastante, es buenísimo y es un lugar indicado para ir con tus amigos y echarte unos tragos. Si al día siguiente te levantaste con un poco de resaca, te recomiendo los compios donde venden mariscos frescos buenísimos, pero la especialidad aquí son los tacos de camarón y de pescado, donde tú puedes pararte y preparártelos como tú gustes, hay salsas de todo tipo, guacamole, salsa de tomate y también de las que chilan hay aderezos y de todo. Yo le pido un taco dorado y ahí también hay tacos de pescado y camarón, date una vuelta, es buenísimo. Y para cerrar con broche de oro este viaje yo te recomiendo el Fogo de Chao, nosotros nos venimos porque es un lugar muy recomendado, es un lugar internacional y una churrasquería, te la recomiendo bastante, los cortes son muy buenos y la calidad es, uff, lo bajo. Para cerrar bien nos pedimos unos carajillos y un volcán de chocolate, es una chulada y te la recomiendo muchísimo. Espero te hayan servido mucho mis recomendaciones, te pido me dejes un like, un comentario, un comentario y te suscribas a este canal. Date una vuelta y échate un taco de ojo.